En este primer programa de Posados en Guadalajara, tenemos a una persona que cayó en Guadalajara hace ya algún tiempo y que creo que se ha integrado bastante bien dentro de la sociedad alcarreña. Hola José, buenas tardes. El último lugar en el que has vivido, ¿cuál ha sido antes de Guadalajara? El último lugar que he vivido ha sido en Madrid, en la zona centro, en la piel, por ahí estoy. Y el contraste de la ciudad, pues... Es importante, ¿no? Sí, sí es importante, pero no es trascendente, ¿no? Porque como no trae una idea, yo creo que cuando tienes una idea a criterio personal, divertida, la planté donde no la planté, salvo que te vais al desierto y no haya nadie, pero la idea que tenía creo que ha encajado con la ciudad. Entonces, efectivamente, he vivido en Burgos una época, en Murcia una época, he vivido en Cáceres, que es de donde soy, soy del pueblo de Cáceres, pero también he comprado accesorio. Eso es otra pregunta que te quería hacer, que si te sentías procedente de algún sitio, te identificabas con alguna zona geográfica. Pues la verdad que no, porque tanto la forma de hablar, la gente me confunde mucho, cree que soy de otra, incluso de otro continente, ¿no? Pero la verdad me he sentido bien aquí, como la ciudad parecía una cosa, se habla de ella de una forma, pero luego cuando te tiras aquí un tiempo, la gente es amable, es agradable y, en fin, me parece una gente... O sea, que viniste con un cierto temor. No, 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 en absoluto. No, no. ¿Ves decir, voy a cambiar de una ciudad grande a una mucho más pequeña, a ver qué va a pasar? Para mí era muy desconocida, yo no conocía Guadalajara. Yo, cuando vine a Guadalajara, creo que había venido un par de veces de turistas. Lo que pasa es que por motivo de trabajo yo tenía un pequeño estudio aquí en un pueblo cercano, a la profesión que me dedicaba antes y, bueno, pues, conocí a Guadalajara un poco. Entonces, el motivo de venir a venir por aquí era ese, el estar cerca del estudio, ¿no? Bueno, te vamos a considerar extranjero, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se lleva lo de siendo extranjero y casi un personaje público en Guadalajara? Porque estás ahí, ¿no? Te haces ser libre, porque no perteneces a ningún grupo social. Y entonces, creo que gozo de una libertad, quizás, que me tomo, sí, por la libertad. Creo que son cosas que tú te tomas por sí, porque sí, ¿no? Pues supongo que en el bosque habrá animales que no estén en libertad, ¿no? Me refiero por los depredadores que tengan alrededor, ¿no? En las ciudades, en las ciudades nuevas como a las que vas, pues, uno es de donde... Hay una frase hecha que es uno es de donde pase o algo así, ¿no? ¿Has encontrado tu rincón favorito en Guadalajara? ¿Una calle, una plaza, una fuente, un banco? La verdad que Guadalajara en sí entera, porque tanto es una ciudad muy verde, puedes pasear por muchísimos sitios de una forma agradable, ¿no? Sí, rincones, creo que hay mucho, para cada cosa hay un rincón, sí. ¿Uno que se te venga a la cabeza ahora mismo? Pues uno, pues hay, pues la verdad que no, no, no. Es como decir, aquí hay que elegir un libro, ¿no? A elegir un hijo entre... No sería justo. Pues tardé poco, tardé poco. No recuerdo, ya hace siete años que vivo por aquí y tardé poco, sí. Y creo que sigo tomándome las cañas con esas mismas personas. La fama que tenía Guadalajara, que vosotros mismos los de Guadalajara decís que no soy gente sociable, que no soy gente cálida, en cuanto al que viene de fuera, luego demuestra que no, que soy gente... Eso dice la gente de Guadalajara. Sí, sí, no es una cuestión de presumir de ello, pero sí tienen este hándicap de decir que no somos cálidos, que no somos gente... Rollo castellano, vamos. Sí, sí, efectivamente. ¿Ha habido algo que te ha sorprendido, que no te esperabas de Guadalajara? No, tampoco pretendía nada. Entonces no quería nada de la ciudad. Quería sentirme a gusto y me buscaba así. No tenía un objetivo como para sorprenderme ni negativo ni impositivo. ¿Son guapos los alcarreños? Yo diría que los alcarreños, ¿no? No, no, hombre, pero te digo por dentro. Sí, sí, son gente... Son guapos. Yo la verdad estoy encantado con la mucha gente que conozco, ¿no? En la ciudad. Bien. ¿Lo más bonito y lo más feo que te has encontrado? Pues que da lo más feo es cómo asfaltan las calles, ¿no? Quiero decir, cómo hacen las calles, con las arreglas. No sé si esto lo verán nuestros concejales del ramo que pertenezcan, pero los tienen que hacer en un monumento porque las calles duran nada, han durado un par de años, ¿no? ¿Y lo más bonito? Lo más bonito, reitero, es una ciudad muy verde. Es casi el centro actual, vamos, está todo verde. ¿Cuántos parques hay en esta ciudad? Yo creo que es una ciudad más verde que hay. Hay muchos árboles, sí. En España, vamos. ¿Eres de miel o de azúcar? Sí, de miel, quizás. ¿De miel? ¿Te refieres por lo del té o porque soy un palagoso? No, hombre. Yo de tal forma es que no reparo eso porque yo sí que soy sobón en ese sentido. Me refiero a que a todo el mundo le haga un gesto y tampoco le toco. Soy tocón, sobón, se diría, en un término normal. Sí, sí. Muy bien. Tus sensaciones, tus impresiones sobre Guadalajara, sobre los alcarreños. Guadalajara es una ciudad fresca, es una ciudad nueva, es una ciudad virgen. Necesita más cosas y poco a poco gente la va a ir haciendo. Gente debe ser como yo. Es una casualidad que esté por aquí, ¿no? Podría haber elegido otra ciudad, ¿no? Pero elegí esta. Y creo que sí. Nos esperamos aquí dentro de nada en unos barques importantes como Chueca, con tiendas diferentes. Y ya verás como la gente no se va a Guadalajara, se va a quedar por aquí a disfrutar de las calles, de los conciertos de jazz y... De los conciertos de jazz... Y con los acontecimientos que se van a hacer aquí, sí. Bien, bien. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, José. Muy bien.